Y en un 2x3 vas a tener a esa chica que te gusta buscándote. Recuritas, bienvenidos a mi canal, soy Kali Sánchez y estoy muy contenta de estar con ustedes el día de hoy porque yo sé, las mujeres somos muy complicadas, así que el día de hoy estoy aquí para ayudarte. Hoy te voy a decir cómo hacer para que una mujer te busque. Así es, yo sé, a veces las mujeres somos tan difíciles de lidiar y te estarás preguntando si ya de por sí me cuesta acercarme a una mujer, ¿cómo voy a hacer para que una mujer se acerque a mí? Pues no te muevas de ahí que te lo contaré todo en este video. Y si eres nuevo al canal no te olvides de suscribirte dando clic al botón rojo de ahí abajo y también regálame un me gusta y comparte el video con tus amigos para que todos ustedes pueda ir una mujer a encontrarlos. Y a lo mejor hasta tienen novia nueva. Como latinos estamos bastante acostumbrados a que siempre sea el hombre el que vaya en busca de la mujer y el que la enamore, el que la corteje, etcétera, etcétera. Pero realmente eso es súper demandante, súper trabajoso y hay algunas personas que dicen, no, yo realmente no puedo, las mujeres son tan complicadas que no. Y es que sí, realmente ir a enamorar a una mujer cuesta mucho trabajo, tiempo, por montones y dinero. No solo el tiempo que le van a pasar con ella, pero el tiempo que no están con ella y siguen pensando en cómo van a hacer rendir ese dinero para poder hacerla feliz y a ver si algún día puede llegar a ser su novio. Pero ¿no sería maravilloso el que ustedes encontraran como que una fórmula mágica para que en lugar de ustedes ir corriendo detrás de ella, ella viniera corriendo detrás de ustedes? Yo creo que sí. Entonces, aquí en este video, el día de hoy les voy a dar unos truquitos para que ustedes puedan hacer que esa chica que les gusta vaya a conquistarlos. El primer truquito es el que yo llamo ni fu ni fa. ¿Qué quiere decir? Ni muy muy ni tan tan. Ni muy tímido, ni muy súper hiper segurísimo de sí mismo. ¿Qué significa? Está bien siempre mantener una pequeña cuota de timidez, respeto, premura, pudor, lo que quieran llamarlo. Pero tampoco en exceso. Porque una persona extremadamente tímida, entonces ¿qué vamos a hacer? Nos quedamos ahí mirando un palo y no sabemos qué hacer. O sea, nosotras nos volvemos locas con alguien que es demasiado tímido. Pero si por el otro lado se muestran demasiado seguros, demasiado poderosos, así, se van a confundir con un chico creído, pesado, petulante, patán, jugador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ni fu ni fa, pam, pam. Tienen que encontrar un punto medio. A veces es lindo y tierno ver un chico así todo divino, que es un poquito tímido, pero también es bueno verlo seguros de sí mismo, fuertes y que les gusta conquistar. Pero manténgalo ahí, ¿no? Siempre con un poquito de humildad, un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero mantengan un balance. Esa es la primera regla para que una mujer se pueda interesar en ustedes. Si te gusta una chica y quieres que ella te busque, definitivamente el truquito número dos es súper importante. Sé impredecible. ¿Qué significa esto? No que te las vas a dar de súper importante o de que siempre estás súper ocupado. No, pero mantén un poquito tu espacio, tu privacidad. Hazte un poquito el misterioso de tal forma que ella se interese en ti. Porque al ser tan impredecible, la vas a tener pensando más tiempo y más tiempo en ti. ¿Qué estará haciendo? ¿Dónde estará? ¿A qué hora me llamará? Pero si tú siempre haces exactamente lo mismo, la llamas todos los días a las 3 de la tarde, le mandas mensaje todas las mañanas y ella sabe que a tal hora sales de la escuela, a tal hora del trabajo, te vas aquí, te vas allá, entonces ella sabe, oh, ya va a ser las 5, seguro ahorita llama. Y no la tienes ni pensando en ti. Pero si un día la llamas a una hora, mañana le mandas un mensaje a otra hora, pasado sales con ella a otra hora, entonces la vas a tener pensando constantemente en ti y eso va a generar que su ansiedad de tanto pensar la haga correr a buscarte. Y aunque les parezca mentira, este tercer secreto es lo máximo. O sea, con este tercer secreto ya llegan a lo top, 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 top. ¿A qué me refiero? Sé alguien que tiene metas, sueños, objetivos. No le demuestres que eres solamente un niño que anda buscando mujer, porque a las mujeres no nos gusta alguien que solamente viene así todo hormonal detrás de una. Obviamente que no. Tienes tú que ir y demostrarle que eres una persona segura, inteligente, que tiene un proyecto de vida. Y eso a una mujer le va a hacer algo súper atractivo. Porque la inteligencia mata cuerpito, mata billetera, la plata se acaba, la belleza también. Pero lo que queda son los sentimientos y el conocimiento. Así que yo te aseguro que si tú sigues todos estos pasos así como te los he dicho, no te vas a arrepentir. Y en un 2x3 vas a tener a esa chica que te gusta buscándote. Y a lo mejor pasas el año con novia nueva. Muchísimas gracias por haber visto este video, chicos. No se olviden de dejarme en los comentarios qué piensan, qué opinan. Y si es que alguna vez alguna chica ha venido detrás de ustedes. Cuídense mucho y no se olviden de suscribirse al canal. Síganme en mis redes sociales a arroba calibes sánchez. Y les mando un fuerte, un fuerte abrazo y muchos besos. Hasta nuestro próximo video. Bye.